Hola amigas y amigos, soy Juan David Correa, Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Este 19 de febrero lanzamos oficialmente el Año Laboraje, aunque iniciamos con algunas acciones el año pasado a instancias de la Universidad de los Andes, con algunas conversaciones, y este mismo año, en enero, hicimos alguna presencia en el Festival Hey de Cartagena, queremos decirle que oficialmente para nuestro Ministerio y para todos ustedes, que son realmente quienes hacen parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque son dueños de los recursos públicos, como todos los colombianos y colombianas, este 19 de febrero lanzamos una serie de acciones que se van a extender a lo largo de todo el año, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Estaremos, por ejemplo, en la Feria de La Habana, con algunas conversaciones en torno a la vorágine, empezando el año, estaremos en Mocoa, en Putumayo, a mediados de marzo, también haciendo intercambios interculturales y lanzando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tendrá una gran presencia de la vorágine, no como efeméride literaria, no solo como la celebración del centenario de una novela que creemos debe ser leída en otra clave, que hay años después de haber sido publicada por un hombre llamado José Eustacio Rivera, que nació en San Mateo, Huila, y que debido a sus estudios como abogado en la Universidad Nacional, se trasladó hacia 1918 a Orocué, un puerto que hubiera podido ser crucial en el desarrollo del país, si le hubiéramos atendido y si le hubiéramos dimensionado. Y en ese viaje a Orocué encontró, en un lío de tierras que tenía que resolver, se encontró de frente con la historia de lo que había sucedido en la Amazonía colombiano-peruana a causa de la expoliación, el extractivismo de las empresas caucheras peruanas, colombianas, impulsadas por la corona británica y por el imperio británico en particular, y por la industria de Estados Unidos. Estas formas de expoliación y de explotación y de esclavización produjeron al menos 60.000 muertos en la Amazonía, en nuestra Amazonía. Y queremos decirle al país que esa memoria pervive en el libro como la vorágine, así como pervive la memoria de un territorio conflictivo como el Amazonas, no es un territorio que debamos idealizar. Hoy el Amazonas está en el centro de la discusión mundial, pero tiene que ser visto en las dimensiones complejas que representa la humanidad que tenemos enfrentando la emergencia climática y el cambio climático. Y digo esto porque la idealización solo produce más precariedad, necesitamos entender quiénes son esas 65 comunidades que aún hoy habitan ese territorio, cuáles son las lenguas que aún hablan, quiénes han llegado allí como colonos, qué proyectos hoy también extractivistas están llegando al territorio, qué conflictividad y cómo la guerra ha afectado a ese lugar, a ese gran lugar conformado por muchos municipios y pequeños villorrios colombianos. En fin, aquí lo que tenemos es una oportunidad para hablar, para conversar, para entender que la vorágine a través de la publicación de una biblioteca de 10 libros rebasa solamente la idea de una novela y nos pone de frente a un desafío como humanidad, como país y a reflexionar sobre todo aquello que seguimos excluyendo como país. Hemos sido un país centralista, un país que le ha dado la espalda a los territorios excluidos y que hoy necesita incluirlos para hacerlos parte de su desarrollo, para producir riqueza, para producir diversidad, para producir fuerza. Este año iremos a muchas ciudades, participarán taitas, autoridades, payés, campesinos, colombianos, afros, intelectuales, escritores, escritoras, toda suerte de personas conversando y estableciendo desde el cine, las artes plásticas, la expresión musical, la literatura, por supuesto, formas de poner en la conversación pública a la vorágine como una de las grandes metáforas de lo que hemos sido como nación, no solo para lo mejor, sino también para lo peor. Los invito a releer la vorágine, acercarse a un libro complejo que también rompe la gramática del poder, que también con el lenguaje discute las maneras tradicionales de la escritura que se imponía en ese momento, que era la novela decimonónica, y que la miremos con una curiosidad distinta. Esta no es una novela escolar, esta es una novela que nos habla. Se hace 100 años y esos 100 años nos demuestran hoy que el tiempo es cíclico, que los problemas que enfrentaba este país en 1924, muchos de ellos siguen vigentes. Pues enhorabuena por la vorágine y enhorabuena porque todos ustedes pongan en el centro de la discusión pública una novela y un territorio como el Amazonas, como la selva y como la historia de Cova, que prende ese viaje hacia un lugar que entonces quiso presentarse como incivilizado y lleno de barbarie y es todo lo contrario. Allí están las claves del conocimiento ancestral, allí están las claves de la solución para los problemas que tenemos que enfrentar como humanidad. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.